Como uno puede pasar de la pobreza, dificultad y adversidad Y puede construir una vida completamente diferente Como lo ves en las fotos ¿Cómo? A través de lo que voy a enseñarte ahora mismo Vamos a entrar a un caso de estudio Y voy a saber muy rápido Tengo gente de todos los países de Latinoamérica Como puedes ver, ¿no? Tengo todo el tiempo del mundo para detenerme A hacer casos de estudio con cada uno de ustedes De sus países Pero voy a ser de dos o tres países diferentes Y que entendamos que en todo el país está de la misma forma No todo el país, todo nuestro país, todo nuestro continente Claro, hay países más rentables que otros Pero dentro de tu país te puedo jurar Que hay gente viviendo 100% de vender en Internet En este caso en Mercado Libre Vamos a empezar con México rápidamente Fíjate, estoy en México rápidamente Este producto lo venden en 128 pesos mexicanos Algo así como unos 6.4 dólares Ya haré ejercicios con otros países 6.4 dólares, ¿de acuerdo? Exactamente, pero exactamente este mismo producto Con un proveedor lo podemos comprar En 1.19 a partir de 100 unidades Significa eso que Si el producto lo venden en 6.40 Menos 1.19 Costo de envío gratuito a partir de 100 unidades ¿Qué significa? Tengo una ganancia en bruto De 5 dólares con 21 centavos Pero lo interesante de esto Si multiplicamos eso por 111.631 ventas Significa que este producto ha reportado 58.000 A ver, déjame ver acá Ha reportado, déjame lo multiplico por pesos mexicanos Que es mi moneda más tradicional Ha reportado 11.631.950 pesos 11 millones de pesos mexicanos Que en dólares tendrían que ser algo así como unos 581.597 dólares En ganancia bruta Claro que hay que descontar la comisión de mercado libre Hay que descontarle el costo de importación Si fuese un proveedor extranjero Hay que descontarle los impuestos al gobierno Por supuesto que todos los países hay que pagarlo básicamente Pero bueno, de ahí vamos a asumir que te quedará la mitad Que serían, vamos a asumir que ya pagamos producto Acuérdate Que de ahí te quedaran casi 300.000 dólares 290.000, 798 dólares Una locura total, ¿no? Que te quedara eso de ahí Bueno, es brutal lo que se está haciendo en internet Ahora, vamos a seguir avanzando muy rápidamente Otro caso de estudio Por ejemplo, acá estamos ya con un producto colombiano ¿De acuerdo? Acá estamos en Mercado Libre Colombia Y este producto que está acá Como puedes ver lo venden en 52.900 pesos colombianos Y sacando el conversor de divisas Y lo ponemos acá En dólares representaría unos 12.76 dólares Ahí está Eso es lo que nos costaría en dólares estadounidenses 12.76 dólares Se está vendiendo al público este humificador Un producto como este en China Nos puede costar 2 dólares con 28 centavos Entonces hagamos la operación muy rápidamente 12.76 menos los 2.28 dólares Que me cuesta el producto Con un costo de envío gratuito a Colombia Ya después profundizamos en esto ¿Qué significa? Que tengo una ganancia en bruto de 10 dólares con 48 centavos Claro que hay que descontar impuestos del negocio Comisiones de Mercado Libre Importación Lo tengo claro, no se preocupen Dejemos hasta ahí 10.48 Vean que el margen es lo suficientemente grande Por 33.679 ¿Qué significa eso? Que este producto le ha reportado A ver 352.955 dólares En ganancia bruta Luis Pero es que de ahí hay que pagarle a impuestos Que hay que pagarle a Mercado Libre Que hay que pagarle a importación Claro Que negocio no reparte Todos los negocios reparten plata Eso no debería ser el problema Mejor ocúpate de encontrar productos baratos Y venderlos más caros Que de ahí te quedará la mitad Por ponerte un ejemplo Te quedan 176.000 dólares Una locura total Solo de un producto Luis Pero es que yo estoy en Argentina Y en Argentina ¿Cómo se trabaja el tema de la importación? Lo sabemos Tenemos alumnos en múltiples países Y cada uno tiene sus respectivas Barreras Obstáculos Situaciones Problemas Pero lo que sí puedo decirte Es que seguramente A ver Pregunta para ustedes familia Quiero respuesta en el chat ¿Ustedes Están de acuerdo Con que en su país Hay gente Viviendo de las ventas Por internet? ¿Están de acuerdo Que en su país Llámese Argentina Llámese México Llámese Colombia Llámese Paraguay Llámese Uruguay Llámese el país que se llame ¿Están de acuerdo Que hay gente viviendo 100% de internet? Porque probablemente Podemos pensar Luis En Colombia tenemos estos retos Descuida Tengo alumnos en Colombia Entiendo como funciona De hecho he viajado a Bogotá Para los lugares de Colombia Oye Luis Que en Argentina Hay problemas de importación Lo sé De hecho fui a Buenos Aires Desde hace varios años Y andan con el mismo problema Lo tengo claro Oye Luis En México tenemos al presidente tal Sí, vivo en México Oye Luis Que en Colombia Que esto Que el otro Que en Argentina Que en Paraguay Que en Uruguay Sí, todos tenemos Nuestros respectivos retos Y problemas Y situaciones Y dificultades Pero si en tu país Hay alguien Viviendo de vender El mercado libre Entonces se puede Si alguien más puede Tú también puedes A lo mejor tú no puedas importar Pues compramos Con proveedores locales A lo mejor tú si puedas importar Tenemos productos de fuera A lo mejor tú no quieras importar Compramos con proveedores En nuestro país Siempre hay solución Aquí es importante El no cerrarnos Y no bloquearnos Pregunta para ustedes ¿Le hace sentido esto o no? Déjame te cuento Por qué muy rápidamente Si mientras te explico esto Tú tienes un pero en tu cabecita El pero cierra el cerebro Y lo único que se perjudica Con esa forma de pensar Eres tú Tus hijos Y tus hermanos El cómo Abre la cabeza Oye Luis Hay que vender en internet Pero es que no se puede por esto Te estás quitando Tú la oportunidad Mejor ponte en la cabeza Cómo le hacemos Alguien más lo hace ¿Verdad? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!